Bueno, esta canción yo quiero que todos la canten conmigo ¿Qué dice tu mirada? Que no va a caer al mundo, ¿sí? Cuando miro tu foto Una rara obsesión me detiene También tú que eres el creador de todas las cosas más bellas Que hay en el mundo, ¿por qué no escuchas mis peticiones? Hiciste médico para todos los males Pero ¿por qué no creaste uno que pueda curar un mar de amores? Yo quisiera que la tierra girara al revés Para hacerme pequeño en volver a crecer Y no tener que volver a extrañarte Ni en tu fotografía mirarte Y llevarte fundida en mi pecho Como si fueras parte de mí Barranquilla, ciudad de cantores De vallenatos y de acordeones Ella durma en tu calle Decirle que le deseo que sea feliz Es la última canción que compongo Que no creo volver a enamorarme Pero dime Pero dime ¿Cómo hiciste negra Pa' olvidarte de mí? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Un sentimiento! ¡Webba! ¡Soy unquote! ¡Fueba! 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 La gente me critica, porque ahora ya no soy parrandero Por tu partida negra, siento un vacío, muero en silencio Cuídate mi retoño, porque tú sabes que yo los quiero Dios mío, dame fuerza pa' continuar con este canto Recuerda un mes de octubre en tu cumpleaños Te juro que trato y no he podido buscar remedio para olvidarlo Yo quisiera que la tierra girara el remolio Para hacerme pequeño y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte Y en tu fotografía mirarte Y llevarte fundido en mi pecho Como si fuera parte de mí Barranquilla, ciudad de cantores El valle a tus sillas cordeones Ella adorba tus calles de cine Que le deseo que sea feliz Es la última canción que confondo Que no creo volver a enamorarme Pero dime, ¿cómo se siente negra? Olvidarte de mí Muchas gracias